Imagina que hay un enfermo y para atenderlo se lanza una convocatoria. Diez médicos diferentes lo atienden y con su propio dinero pagan las medicinas, el hospital y otras herramientas de trabajo. Al final les dan las gracias y en vez de pagarles ponen el nombre de uno de ellos en la entrada del hospital. Así funciona la nueva convocatoria de la Secretaría de Educación Pública en México para las ilustraciones de sus libros de texto, donde no se ofrece un pago por todo el trabajo que implica hacer los dibujos de los libros infantiles. Sin embargo, sí se exige que tus dibujos deben ser inéditos, que debes contar con la experiencia necesaria para saber aterrizar tu propuesta a un público objetivo, saber trabajar en equipo, aportar ideas y estar dispuesto a hacer todos los cambios que ellos así te soliciten. Es decir, estar dispuesto a trabajar a cambio de nada. La CEP es una institución que, de acuerdo a un artículo del año pasado, recibió en el 2021 un presupuesto de 338.046 millones de pesos. Y sin embargo, no están dispuestos a pagarle al dibujante por las ilustraciones de sus libros de texto. Que quede claro, no es como donar tu trabajo a una organización sin fines de lucro que no tiene recursos. Es permitir que el trabajo del dibujante no se tome en serio, que demeriten tus estudios de licenciatura de 4 años en la carrera de artes o diseño, y las miles de horas de práctica para desarrollar una habilidad que no todos tienen. Es despreciar el costo de tu tiempo y de las herramientas que necesitas para trabajar. Es permitir que se duene el dinero que ya debe estar contemplado dentro del presupuesto de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Y es fomentar las pésimas condiciones de trabajo a las que nos enfrentamos los creativos día a día. Las ilustraciones se pagan.